Sus cuerdas y el alma a mí, para cantarte mi anderta No han de perderse tus tradiciones, ni las leyendas que oí contar A viejos mechos en los yerbales, mientras mis versos pueda rimar Por más que el tiempo de mi sandanza pueda llevarme lejos de aquí Como la novia que no se olvida, buscando amores volver de aquí Pa' entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní Y ante el noreo de una acordeona, pegarle un grito yo soy de aquí Soy de misiones y hoy creo yo entero, y cuando pulso mi paracán Vibran sus cuerdas el alma a mí, para cantarte mi anderta No han de perderse tus tradiciones, ni las leyendas que oí contar A viejos mechos en los yerbales, mientras mis versos pueda rimar Por más que el tiempo de mi sandanza pueda llevarme lejos de aquí Como la novia que no se olvida, buscando amores volver de aquí Pa' entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní Y ante el noreo de una acordeona, pegarle un grito yo soy de aquí Muchas gracias, buenas noches Bueno, tenía que tocar con mi primer acordeón hace 44 años Mi padre me la regaló en Apóstoles, así que ahí está Y aquí empezó todo y quería compartirlo con ustedes Muchas gracias Enzo de Martini, el maestro Pablo Farad, Marcos Villalba y Diego Arolfo Muchas gracias por recibirnos así Muchas gracias, muchas gracias Caminos que he recorrido, pero nada se puede comparar Que estar en la provincia de uno y en la tierra de uno Muchas gracias 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 Música peligrosa esta que viene Cuando tocas o bailas inmediatamente te dan ganas de casarte Gracias 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 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muy amables. Ha sido muy bello para mí ver arriba, hay una foto y como un recuerdo a nuestro gran poeta Ramón Ayala, así que un beso enorme para todos los que están cerca de él. En la entrada de este anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, que es tan bello con ese río Paraná de Atrás, bueno, arriba está su imagen, ojalá que el municipio en próximos eventos ponga también la imagen de Blasito Martínez Riera, la imagen de Luis Ángel Monzón, la imagen de María Ofelia, de Gómez Florentín, de Rulo Graubieschi también, de todos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Quiero agradecer al municipio y a todos, el concierto es más corto, porque hay muchos artistas por la lluvia, ojalá que pronto velgamos y que podamos hacer algo que esté a la altura de este amor, de este cariño y de este respeto. Gracias a nuestro equipo técnico, la gente de producción, de luces, a todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.